De la verdad y la interpretación Por Donald Davidson 4. Teorías del significado y lenguajes aprendibles 2. No resulta apropiado esperar que consideraciones lógicas dignen la vía o el mecanismo de adquisición del lenguaje, pero estamos autorizados a considerar anticipándonos al estudio empírico lo que supondremos por conocer un lenguaje, como describiremos la habilidad o capacidad de una persona que ha aprendido a hablar un lenguaje. Una condición natural a imponer es que debemos ser capaces de definir un predicado de expresiones, basado únicamente en las propiedades formales de éstas, que revelen la clase de las expresiones significativas, oraciones, en base al supuesto de que diversas variantes psicológicas se mantienen constantes. Este predicado proporciona la gramática del lenguaje, Otra condición, aún más interesante, es que debemos ser capaces de especificar, de un modo que dependa efectiva y únicamente de consideraciones formales, lo que cada oración significa. Con los accesorios psicológicos adecuados, nuestra teoría debería equipararnos para determinar en una oración arbitraria lo que el hablante del lenguaje significa con esa oración, o lo que cree que ella significa. Con la guía de una teoría adecuada, vemos cómo las acciones y disposiciones de los hablantes inducen una estructura semántica en las oraciones del lenguaje. Si bien indudablemente relativizado a tiempos, lugares y circunstancias, el tipo de estructura requerido parece idéntico o muy similar al tipo que surge de una definición de la verdad, según la línea iniciada por Tarsky. Pues esta definición proporciona un efectivo método para determinar el significado de cada oración. Por ejemplo, enumera las condiciones bajo las cuales es verdadera. No intento sostener aquí la necesidad de ser capaces de extraer una definición de la verdad a partir de una teoría adecuada. Si bien se requiere algo así, pero una teoría cumple la condición que yo tengo en mente si podemos extraer de ella una definición de la verdad. No se requiere en particular una noción de significado más fuerte que ésta. Estas cuestiones parecen estar relacionadas con la posibilidad de aprender un lenguaje en una manera informal que ahora describo. Cuando podemos considerar el significado de cada oración como una función de un número finito de rasgos de la oración, no sólo tenemos una percepción de lo que se puede aprender, también comprendemos cómo una aptitud infinita puede abarcarse mediante logros infinitos. Y bien, supongamos que un lenguaje careciera de esta característica. Entonces, no importa cuántas oraciones aprenda a generar y comprender el candidato a hablante, siempre quedarán otras cuyos significados no respondan a las reglas ya conocidas. Es natural concluir que un lenguaje así es inaprendible. Este argumento depende, desde luego, de un número de supuestos empíricos. Por ejemplo, que no adquirimos repentinamente en algún momento una capacidad para intuir sin regla alguna los significados de oraciones. Que cada nuevo ítem de vocabulario o cada nueva regla gramática insume un tiempo finito para su aprendizaje. Que el hombre es mortal. Llamemos primitivo semántico a una expresión para la cual las reglas que determinan el significado de las oraciones en aquella no aparece que en ella... Perdón. Llamemos primitivo semántico a una expresión para la cual las reglas que determinan el significado de las oraciones en que ella no aparece no bastan para determinar el significado de las oraciones en que ella sí aparece. Entonces, podemos enunciar la condición de discusión diciendo Un lenguaje aprendible tiene un número finito de primitivos semánticos. Por rústico que sea este enunciado de la condición, creo que es lo suficientemente claro como para sostener la idea de que una cantidad de teorías de significado recientes no son, ni siquiera en principio, aplicables a los lenguajes naturales. Pues los lenguajes para los cuales tiene aplicación no son aprendibles en el sentido de escrito. Paso ahora a dar ejemplos. Primer ejemplo El signo de una cita Las comillas Las comillas deberían intrigarnos más de lo que lo hacen. Comprendemos muy bien las comillas al menos en el sentido de que siempre comprendemos la referencia a una cita. Puesto que el número de citas es infinito, aparentemente nuestro conocimiento atesora una regla. La complicación aparece cuando tratamos de expresar esta regla como un fragmento de una teoría del conocimiento. Es fácil dar con aproximaciones informales de lo que entendemos por ello. Quine dice Comúnmente se indica el nombre de un nombre o de otra expresión colocando la expresión nombrada entre comillas simples del todo, llamando día denota su interior. Tarsky dice esencialmente lo mismo. Es obvio que estas fórmulas ni siquiera proporcionan el núcleo de una teoría en el sentido querido, como ambos autores esfuerzan en señalar. Quine destaca que las citas tienen cierta característica anómala que requiere una especial cautela. Church llama engañoso a este recurso. Lo engañoso es, quizás, que nos vemos sentados a considerar a cada par de comillas como una expresión funcional, pues cuando encierra a una expresión el resultado denota dicha expresión. Pero para despojar esta idea debemos tratar a las expresiones entre comillas como términos o variables singulares. Tarski señala que en casos favorables se llega a paradojas. En casos desfavorables la expresión comprendida carece de significado. Páginas 159 guión 62. Debemos entonces dejar de lado la idea de que las citas son expresiones sintácticamente compuestas, de las cuales son parte tanto las comillas como las expresiones que ellas encierran. La única alternativa que nos ofrece Tarski es la siguiente. Los nombres de una cita deben tratarse como palabras simples de un lenguaje y por lo tanto como expresiones sintácticamente simples. Los constituyentes simples de estos nombres, las comillas y las expresiones comprendidas entre ellas, cumplen la misma función que las letras y los complejos de letras sucesivas en las palabras simples. De ahí que no puedan poseer un significado independiente. Cada nombre de una cita es así un nombre individual constante de una expresión definida y en efecto un nombre del nombre naturaleza como el nombre propio de un hombre. Aparentemente en la misma línea de pensamiento Quine escribe que una expresión entre comillas se encuentra allí como un mero fragmento de un hombre más largo que contiene aparte de este fragmento las dos comillas y compara la presencia de una expresión entre comillas con la presencia de cat en cattle y de can en canary. La función de las letras en las palabras como la función de cat en cattle es puramente accidental en este sentido. Podríamos sustituir cattle por un nuevo grupo tipográfico en cualquier punto del lenguaje y nada se vería modificado en la estructura semántica del lenguaje. No solo cat no tiene un significado separado en cattle. El hecho de que las mismas letras se presenten juntas y en el mismo orden en cualquier parte es irrelevante en cuestiones de significado. Si una afirmación análoga es válida para las citas luego no hay justificación en teoría para la clasificación. Es solo un accidente que las citas compartan una característica común en su deletreo y el hecho de que una cita nombre a su interior no tiene importancia. Finalmente cada cita es un primitivo semántico y puesto que hay infinitas citas diferentes un lenguaje que contiene citas es inaprensible. Esta conclusión choca con nuestra intuición. No hay ningún problema en delinear una regla general para identificar citas en base a la forma toda expresión encerrada entre comillas ni la hay en dar una regla informal para producir una regla informal para producir una cita deseada encerrar la expresión que uno quiere mencionar entre comillas. Puesto que estas reglas implican que las citas tienen estructura significativa es difícil negar que debe haber una teoría semántica que la explote. Tampoco es del todo manifiesto que Tarsky o Quine quiera negar esa posibilidad. Tarsky considera solo dos análisis de citas pero no descarta explícitamente otras como no respalda abiertamente la alternativa que no rechaza. Y ciertamente parece insinuar que las citas tienen una estructura significativa cuando dice Es claro que podemos correlacionar un nombre estructural descriptivo con cada nombre comilla uno que en esta sujeto a comillas y posee la misma extensión por ejemplo denota la misma expresión y viceversa. Página 157 Es difícil entrever cómo podría establecerse la correlación si reemplazáramos cada cita por algún otro símbolo arbitrario como podríamos hacer si los nombres comilla fueran como los nombres propios de los hombres. Quine lleva las cosas algo más allá cuando afirma que si bien las citas son lógicamente inestructuradas página 190 y desde luego las expresiones se presentan de manera no referencial dentro de las comillas aún esta última característica puede desvanecerse por un sencillo cambio de denotación página 144 lo que nos deja con los recursos lógicamente estructurados del deletreo y la concentración la fórmula para el sencillo cambio aparentemente puede darla una definición páginas 189 190 si esta sugerencia puede llevarse adelante luego el aspecto más recalcitrante de la cita da paso a la teoría pues las condiciones de verdad para oraciones que contienen citas pueden igualarse a las condiciones de verdad para oraciones obtenidas de ellas sustituyendo las citas por sus equivalentes definicionales en la fórmula idiomática del deletreo en una teoría así ya no hay un número infinito de primitivos semánticos a pesar del hecho de que no pueda demostrarse que las citas contengan partes con roles semánticos independientes si aceptamos una teoría de este tipo nos vemos forzados a admitir una especie de estructura que puede no merecer ser llamada lógica pero que sin duda está directa e indisolublemente ligada a la estructura lógica un tipo de estructura que falta en los nombres propios usuales segundo ejemplo Schaeffler y el discurso indirecto Israel Schaeffler ha propuesto lo que él llama una aproximación inscripcional al discurso indirecto Carnap en una época analizó las oraciones del discurso indirecto considerando una relación elaborada en términos de una noción de isoformismo intencional entre una hablante y una oración Church objetó que el análisis de Carnap conllevaba una referencia implícita a un lenguaje que faltaba en las oraciones a ser analizadas agregando que creía que cualquier análisis correcto interpretaría que la cláusula DAT hace referencia a una proposición Schaeffler se abocó a mostrar que un análisis correcto podría arreglárselas en menos demostrando lo que podía hacerse con una analogía de inscripciones y de emisiones Schaeffler piensa que analizamos Tonkin dijo DAT la nieve es blanca como Tonkin habló una emisión DAT la nieve es blanca dado que una emisión o inscripción pertenece eternamente al lenguaje de su productor efímero el reproche que Church hace a Carnap carece aquí de fuerza la parte esencial de la historia desde el punto de vista del interés actual es que la expresión DAT la nieve es blanca sea tratada como un predicado unitario de emisiones o inscripciones para Schaeffler el DAT es un operador que se aplica a una oración para formar un término general compuesto en este uso compuesto no puede significar lógicamente complejo al menos mientras no dispongamos de más teoría como en el caso de las citas la sintaxis es lo suficientemente clara como por lo general lo es en el discurso indirecto con alguna modificación en verbos o pronombres en base a principios más fáciles de denominar que de escribir que de describir pero no hay ninguna alusión respecto de cómo el significado de estos predicados depende de su estructura según la teoría falla debemos ver en cada nuevo predicado un primitivo semántico sin embargo dada su sintaxis póngase a cualquier oración detrás de DAT y sazónela con guiones es obvio que hay infinitos predicados así por lo cual los lenguajes sin más estructura que la que Schaeffler admite son a mi entender inaprendibles incluso la idea de que DAT es un operador de formación de predicados debe reconocerse como una observación puramente sintáctica que no tiene eco en la teoría del significado podría contestarse que permanece abierta la posibilidad de generar una teoría que revele más estructura es cierto pero si Schaeffler quiere el beneficio de esta posibilidad debe pagar por él renunciando a la pretensión de haber mostrado la lógica la forma lógica y el carácter de las oraciones del discurso indirecto más teoría puede significar más ontología si la forma lógica nos habla de ontología entonces el ardid de las citas de Quine no funcionará pues la forma lógica de una cita es la de un término singular sin partes y su ontología manifiesta es tan solo la expresión que nombra pero la definición que aprovecha su estructura presenta más entidades aquellas nombradas en el deletreo es solo un accidente que en esta aplicación el método no aporta entidades que aún no están nombradas por alguna cita tercer ejemplo Quine y las oraciones de creencia siempre podemos cambiar problemas de ontología surgidos a raíz de expresiones y posiciones putativamente referenciales por problemas de articulación lógica si una expresión irrita por su supuesta referencia no es necesario extirparla basta con declararla una parte sin sentido de una expresión significativa este tratamiento no será matar antes de curar después de que todos los términos y posiciones singulares pasibles de cuantificación hayan sido fijados a sus contextos quedará la estructura lógica creada por el tratamiento de las oraciones como unidades inanalizables y por los conectivos oracionales puros pero la semántica sin ontología no es muy interesante y un lenguaje como el nuestro para el cual no pudiera hacerse algo mejor sería un paradigma de inaprendibilidad Quine desde luego no ha llegado tan lejos pero por un alegrado momento parece haberse acercado a ello próximo a la conclusión de una prolongada brillante y desalentadora búsqueda de una teoría satisfactoria de las oraciones de creencia y de sus parientes cercanos oraciones del discurso indirecto oraciones acerca de dudas asombros miedos deseos etc Quine afirma que una vez que renunciamos a tratar de cuantificar respecto de las cosas creídas no hay ninguna necesidad de reconocer a cre y a verbos similares como términos emparentados no hay necesidad de sostener que su uso predicativo como en w cree x comparado con w cree que p no hay necesidad por lo tanto de ver a que p como un término de allí una alternativa final que yo encuentro tan atractiva como cualquier otra es simplemente hacer caso omiso a los objetos de las actitudes preposicionales esto significa considerar a tbm cree cicerón denunció a catilina como la forma fa donde a tbm y f es compleja el verbo cree cese aquí de ser un término y se vuelve parte de un operador cree que el cual aplicado a una oración produce un término general absoluto compuesto del cual la oración se considera un constituyente inmediato en un aspecto esto va un paso más allá que scheffler pues hasta el verbo principal cree en este caso se hace inaccesible al análisis lógico la referencia a constituyentes y operadores debe ser tomada por supuesto como puramente sintáctica sin apoyo en la teoría semántica no hay ningún elemento común a las oraciones de creencia en tanto clase más allá de la sintaxis el informe de quine no dice cuál es y desde luego un lenguaje para el cual no puede darse más teoría es a mi entender inaprendible quine sin embargo no descarta la esperanza de que surja más teoría quizás algo parecido a lo que ofrece respecto a las citas pero en el caso de las oraciones de creencia no es fácil imaginar la teoría que podría dar por fruto la estructura requerida sin añadir ontología cuarto ejemplo church y la lógica del sentido y la denotación en los dos últimos ejemplos la pérdida de un mínimo deseable de articulación de significado pareciera ser el resultado de un celo excesivo en la atención de los problemas de ontología pero sería un error inferir que revolviéramos todos los problemas siendo pródigos con las entidades intencionales freya nos pide que supongamos que ciertos verbos como cree o cree que cumplen una doble función primero crean un contexto en el cual las palabras que siguen pasan a referir su sentido o significado usual segundo suponiendo que el verbo es el verbo principal de la oración cumplen un tipo de función normal al mapear personas y proposiciones con valores de verdad esta doctrina parece bastante oscura particularmente con respecto al primer punto y freye parece haberlo pensado su punto de vista fue tal vez que esto es lo mejor que podemos hacer por los lenguajes naturales pero que en un lenguaje lógicamente más transparente se usaría palabras diferentes para referirse al sentido y a la denotación aliviando hacia los verbos sobrecargados de su primera y más oscura tarea pero ahora estamos solo a unos pasos de un vocabulario primitivo infinito tras las primeras apariciones de verbos como cree introducimos nuevas expresiones para los sentidos luego notamos que no hay una teoría que interprete estas nuevas expresiones como lógicamente estructuradas otra vez hace falta un nuevo vocabulario por las mismas razones cada vez que iteramos cree y no hay un límite para el número de iteraciones posibles no debe pensarse que habría menos problemas con la sugerencia original de freye aún si supusieramos haber dado un sentido correcto a la idea de que ciertas palabras crean un contexto en el cual otras palabras toman nuevos significados una idea que sencillamente las hace aparecer como funciones como functores restaría la tarea de reducir a teoría la determinación de dichos significados un número infinito al menos para algunas palabras el problema no es como las expresiones individuales que conforman una oración gobernada por cree dado los significados que tienen en un contexto tal se combina para denotar una proposición el problema es más bien enunciar la regla que dé a cada una el significado que efectivamente tiene volviendo a nuestras especulaciones en lo concerniente a la forma que freye habría dado a un lenguaje notacionalmente superior o lenguaje ordinario pero equivalente a este en su capacidad de tratar con las oraciones de creencia y demás digamos que las características que más arriba atribuí a este lenguaje se encuentran en un lenguaje propuesto por Alonso Church en la notación el hecho de que las nuevas expresiones que entran en juego a medida que ascendemos en la escala semántica no sean lógicamente complejas se ve oscurecido superficialmente a raíz de que están compuestas sintácticamente por las expresiones del nivel inmediatamente inferior más un cambio de subíndice todo está ideado de tal manera que si en una fórmula bien formada sin variables libres todos los subíndices en todos los símbolos tipo que aparecen se incrementan en uno la fórmula bien formada resultante denota el sentido de la primera página 17 pero desde luego esta regla no puede explotarse como parte de una teoría del significado para el lenguaje no puede tomarse la expresión y el subíndice como si tuviesen significados independientes respecto a una expresión en un nivel dado las expresiones del nivel superior son primitivos semánticos tal como Church indica claramente página 8 no sugiero error alguno por parte de Church él nunca insinúa que la cuestión sea distinta de lo que yo digo pero si me permito decir que el lenguaje de sentido y de notación de Church es incluso por principio inaprendible